Maleni, háblanos de cómo va el proceso hasta ahora. Muy buenos días, el proceso va muy bien, la gente acudió a votar temprano, no como no se esperaba. Cuando vinimos a llegar al recinto a las 6 de la mañana ya habían dos filas en ambos paralelos y ya la gente está solo directamente. ¿Siente que la gente siempre temor? Algunas personas sí, pero nosotros tenemos todo para protegerlos. O sea, tenemos aquí suficiente alcohol, manita limpia, mascarilla, tenemos todo. Gracias, señor. Un llamado a la población. Bueno, que acudan a votar, que vengan a votar, a cualquiera donde voten, donde está su recinto, vayan a votar. Es un proceso transparente, cómodo, no hay cúmulo de personas, o sea, hay un distanciamiento bien. Vengan con la policía de la junta, está todo perfecto. Acudan a votar, vota, que si no, otro lo va a hacer por ti. Muchas gracias.